Me encuentro aquí en la Municipalidad de Carabahillo, donde se está realizando el Urban Gym para todas las personas que les gusta el baile y sobre todo el full body. La Municipalidad de Carabahillo promueve el Urban Gym, donde más de 50 personas participan con el fin de mantener una vida saludable. Urban Gym es un gimnasio que se está ahorita posicionando de una manera número uno en Lima Norte, en todo el sector de Comas. Es el mejor gimnasio ahora en Comas que en todo lo que es Lima, ¿no? Lima Norte. Asimismo, madres y jóvenes fueron partícipes de este evento. Buenos días, ¿cómo te sientes en el Urban Gym? Muy bien, muy bien. ¿Te gustan estos tipos de entrenamiento? Sí, así es. Muy bueno, muy buen gimnasio. Buenos días, ¿cómo se siente? Bien, feliz. ¿Te gusta el baile? Sí, muy bueno. Buenos días, ¿cómo te sientes? Feliz, con muchas energías. ¿Siempre practicas baile? Sí, practico full body. Sí, se siente bien hacer ejercicio, lo que más se motiva es bailar. Sobre todo para quemar ejercicio. Sí, sobre todo eso. Esto es una forma de relajarse y sobre todo quemar calorías. Las personas contentas y felices realizan el full body. Esperemos que esto sea de su agrado y que siempre lo practiquen. ¡W Obviously! ¡Biles! ¡Buy지만, desapareño! ¡Estbery! ¡Y me tapes! Sínb 2022 ¡Blegas! ¡Bimas bussen, los mapas a nuestro hogar y que cada día! Bande y que te ha 순